Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Y floreció en el desierto. Hoy es 17 de enero y recordamos a San Antonio Abad. Antonio era un joven muy rico y un día entró en una iglesia Cuando estaban leyendo el siguiente pasaje del Evangelio Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres Luego ven y sígueme. Y él sí lo hizo, lo dejó todo y se fue a vivir en el desierto. Su cama era una estera, su alimento era el pan que él mismo hacía con cereales plantados Por sus propias manos. También, en aquella soledad, lo atormentaba terriblemente el demonio De la sensualidad y de la riqueza. Un día, después de vencer una tentación más, preguntó al Señor ¿Dónde estabas cuando yo me debatía como un desesperado? Estaba a tu lado. Sin mi presencia, habrías caído. Habrías vuelto al pasado. Sin embargo, Antonio no se encerró en una soledad estéril. La fama de su santidad se extendió por todas partes. Se formó una verdadera procesión de personas que venían a visitarlo y a pedirle consejos. Muchos fueron a vivir en aquella soledad y así floreció el desierto, poblándose de monjes y eremitas. Antonio es el padre de los monjes del desierto. El salvador La fama Gracias por ver el video.